Pero hemos dejado asentado nuestra preocupación al país y también al señor relator de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas. Las mesas están abiertas. Hemos llegado a un acuerdo sobre la metodología. Máximo cinco días. Si hay respuesta, decimos eso al país. Y si no hay respuesta, de la misma manera. Aquí en la mesa de diálogo tiene que primar la honestidad. Pero después de aprobar esa metodología, ya han pasado esos quince días y resulta que las mesas aún siguen, en este caso, abiertas. Por lo tanto, el día de hoy tenemos a las tres de la tarde para hacer una evaluación general. Nuestra apreciación, nuestra definición, vamos a ser absolutamente responsables con el país. En este momento, los que fuimos a la mesa de alivio financiero, incluso hay una resolución. Pero vamos a ir a la práctica, prácticamente no hay nada. Nuestra gente sigue sufriendo esos embates de las entidades financieras. Siguen, en este caso, siguiendo los procesos judiciales por la deuda. Entonces, nosotros vamos sobre la práctica. En el tema de control de precios, habíamos sido absolutamente claros. Hemos dejado una propuesta por escrita, donde de 352 productos de la canasta básica de este país, habíamos solicitado única y exclusivamente el 12% de los productos. ¿Qué significa? 44 productos. Los más necesarios, digamos, no los más importantes. De las cuales, en este momento, sigue subiendo el aceite o simplemente no ha bajado. Vamos a ver, en este momento, incluso usted el tema del transporte. Antes estaba el pasaje. Desde Quinche hasta Quito, 70 centavos. En este momento está sobre 1 dólar 20. Entonces, en esta semana subieron los pasajes. ¿Realmente estamos teniendo conocimiento como gobierno nacional o es que hay autonomía para cada sector, en este caso, que están incrementando? En esta parte no ha parado de subir los insumos agrícolas. Esto hemos puesto con absoluta responsabilidad en la mesa que discutimos fomento productivo. Debe haber una política que por lo menos controle los precios. Por lo menos estabilice y no suban más cada semana. Pero, sin embargo, los productos de los campesinos, por lo menos, antes estábamos vendiendo a 12 dólares. En este momento estamos vendiendo a 8 dólares el saco de papas. Significa que estamos vendiendo a 8 centavos la libra de papas. Cuando en las cadenas de comercio, aquí Super Maxi, la libra de papa, el kilo de papa está, en este caso, el kilo de papa de 2 libras, está 1 dólar 30, 1 dólar 40, dependiendo, en este caso, de la especie. No tenemos absolutamente nada. Por eso nos preocupa cuando decimos que está saliendo algo. No hemos ido sobre el 100%, hemos reducido dentro de las demandas, en este punto al menos, los productos más urgentes para resolver en esta crisis que todos estamos viviendo.